Tiene que estar probando con eso para que se se familiarizan ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermanos! ¡Una, dos, dos, dos! ¡Este es cinco! ¡Dos! ¡Una, dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Una, dos, dos! ¡Ok! ¡Una, dos, dos! 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 ¡Una, tres! ¡Una, dos, dos! ¡ ladder, duIGHT! ¡Una, dos, dos! ¡No, dos, dos! ¡A la vez! Provemos así, rapidito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y después regresa para acá. ¿Para acá? Sí, esto va a ser la conclusión. Para mí ser como aquí. ¿Y el qué palabra es tuyo? Yo voy a orar contigo y yo te voy a llegar. ¡Semana! ¿Todos? Sí, todos. Vamos a usar hoy el micrófono. Bueno, bueno. ¿Para usted? Sí. ¿Para la predica? Sí. ¿Para el hermano Adán? Tenemos que aprender esa vez. Pero creo que es que... ¿No es que van a dar una vez? Ahí vamos, dormitor. Perdón... Escrivíte. Bueno, la vₒta pérdida. ¿Uno? Ya, me... Lasıkt aquí. No, no, no. De la madre que es suave. Cuatro chefs. ¡Gracias! 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 Creo que esos son los de allá, se pueden fijar. Porque ahí va a salir supuestamente todo lo que sale acá. Entonces tendría que estar vendallando. Vamos. Gracias. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. 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 Por eso, te amamos, Señor, y por eso proclamamos que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En nombre de Jesús, amén. Puedes tomar así, hermano. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el nombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el bináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no te darás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, ven de Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a eso lo servirás. El diablo entonces le dijo, y de aquí vinieron ángeles que les envían. Cuando Jesús le dijo, cuando estaba preso, volvió a Galileo. Y dejando a Nazaret, vino y habló en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Stamuló y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Stamuló y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán, la gloria de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luna en la perdeción. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que llaman la red del mar, que eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las piedras, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que alimentaba sus redes y los llamó. Y ellos dejaron al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagotas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda la siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los sufragidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los que no. Y le siguió a mucha gente de Galilea, de Delcápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado de Jordán. Amén, que Dios bendiga su santa palabra, hermano. Le damos a mí en este capítulo, que los discípulos dejándolo todo, dicen, le siguieron. Dejando todo, les dijeron al Señor, y ese es el Dios que vamos a adorar esta mañana. Por eso nos voy a invitar a que se ponga de pie, y podamos cantar una canción más a ese Dios grande, a ese Dios bueno. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Agracias! ¿ тебе mejor? Todos lo verán, cuán gran eres Dios, cuán gran eres Dios, cántale cuán gran eres Dios, todos lo verán, cuán gran eres Dios. Amén. 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 Gracias. Quiero dar un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios, sean bienvenidos, hermanos. Que les bendiga. ¿Cuántos creen que Dios es gran? Amén. Amén. Damosle un aplauso al Señor, que es el juicio del cielo. Damosle un fuerte aplauso a Dios, que es la gloria, la honra, la gracia, la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es misericordioso. Vamos a pedirle a los niños que se esperen un momento, antes de que salgan a su clase. Tomen a cientos, por favor, en unos minutitos para salir ya. Quisiera invitar, vamos a hacer la presentación de Per Alejandra Guevara, quien es la hija de nuestro hermano Eduardo Yadira Guevara, y su mamá que está aquí. Voy a pedir que pasen aquí al altar, por favor. Y todos los demás que estén en sus lugares, vamos a hablar con ella, la vamos a presentar, a dedicarla al Señor también. Adelante. Gloria a Dios, es un privilegio que en este día estemos reunidos, y también para mí es un honor hacer la presentación de Ben en este día. En la palabra del Señor, dice en Lucas, que dejemos que los niños tengan al Señor, ¿verdad? Y dice que no se los impidares. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de los cielos. Y estamos, como iglesia, celebrando que hoy es el primer día que Ben está aquí en la iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la presentación. Y, igual, quiero decir unas palabras. Nosotros, como iglesia, como padres, tenemos la bendición de que Dios nos ha dado una responsabilidad a cada padre de instruir a nuestros hijos, a nuestro hijo en el camino del segundo, para que cuando crezca, no sea parte del camino. Entonces, nuestra invitación para toda la iglesia es que seamos parte del crecimiento de Ben en Cristo, que nosotros estemos hablando con ella, con sus padres, y enseñarle la palabra del Señor, enseñarle a amar a Cristo con todo su corazón. Igualmente, a los padres, decirles que tienen un hermoso regalo que el Señor les ha dado un preciado regalo. Y que también Dios nos pide que cuidemos a nuestro hijo o a nuestra hija, ¿verdad? Y ellos tienen la responsabilidad como padres de instruir a Ben en el camino del segundo. Es una bendición. Los niños son una bendición. Es normal que un niño lloro. Es normal que un niño coro. Es normal que un niño prínico. Todos vimos niños alguna vez y se recuerdan, ¿verdad? Bueno, este día estamos contentos porque estamos celebrando la vida de Ben. Estamos compartiendo el gozo de sus padres. Y este día quiero presentarla a ella delante del Señor, igual que presentar a sus padres delante de él, y dedicarla al Señor para que cuando ve, tenga el entendimiento y el conocimiento. Ella puede decir estas palabras. Y hoy en día serviremos a Dios. Amén. Voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie. Vamos a orar juntos. Los niños también vamos a orar. Tenemos que enseñar a nuestros niños que ellos también deben de aprender a orar. De los padres voy a invitarlos que, junto con nuestros niños, oremos juntos. Y voy a tomar papel en mis brazos. Voy a orar por ella. Y juntos todos me van a acompañar en esta oración. Vamos a orar juntos. Bueno, no he perdido la costumbre todavía. Entonces, de verdad, ¿verdad? No, 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 no. Vamos a orar juntos. Y vamos a pedir al Señor por la vida de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo. Vengo delante del día de tu presencia. Pidiéndote por la vida de Dios. Padre, te la dedicamos a ti. Te la entregamos a ti y hasta en tus manos. Es tu hija. Te pido, Señor, que la guardes, que la curas. Con tu sangre preciosa. En sus primeros pasos, en su desarrollo, en su crecimiento, Padre. Como dice tu palabra. Que instruyamos a nuestros hijos en tu camino. Que ella sea instruida por tu palabra. Por sus padres en tu casa, en tu camino. Y por la iglesia también. Como pastor de la iglesia y como iglesia oramos por la vida de ella. Y la ponemos en tus manos. La entregamos a ti, la dedicamos a tu Padre. Padre, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo bendice. Yo también le bendigo, Padre. En el nombre de Jesús bendice. Bendice al guato, a Yadira, que está aquí, Señor. Dale sabiduría como padres. Dale fortaleza. Dale todo el amor para con ver. Bendice también a su abuela, que está aquí, Señor. Que está siendo parte de este momento tan especial. Te doy gracias, Señor, por la vida de ellos. Bendícelos. Guárdalos y cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas felicidades. Le ponen un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Voy a entregar la alegría a Yadira. Y les vamos a hacer la entrega de un regalo que, bueno, es un regalo especial para ellos. Es una sorpresa. No sé si lo quieren abrir ahorita o después, pero queremos ver que no nos gustan las sorpresas. Entonces, gracias, hermano, por lograr. Y nos vamos a tomar una foto. Voy a pedir a darle el espacio aquí por todo. Gracias, hermano. Muchas felicidades. Señor, de ti. Adelante. Gloria a Dios. Le ponen un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la vida de Pedro y sus padres. Ahora, vamos a pedir a los niños que salgan a su clase. ¿Sí? A ver todos los niños. Ahí ya están sus maestros. Por favor, pueden salir. ¿Sí? Yo voy a Cristo. Gloria al Señor. Y estamos agradecidos con el Señor por la bendición que nos ha dado de estar reunidos, de estar congregados. Y con esa misma alegría, con ese mismo gozo, vamos a deleitarnos en la palabra del Señor. Bueno, quiero invitarlos que abramos nuestra Biblia en Mateo, capítulo 26, versículos 17 al 29. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si alguien no trae vívidas, lo puede acercar con alguien, por favor. Gloria a Cristo. Y cuando nos lo encuentre, quiero pedirle de favor que nos pongamos de pie para leer juntos la palabra del Señor. Gloria a Cristo. Gonzalo. Lo que vamos a compartir hoy es cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. y quisiera que oremos antes de iniciar vamos a orar Padre en el nombre que es Cristo venimos ante tu presencia agradecidos por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, congregados en este lugar Padre pedimos que hables a nuestro corazón aparta Señor toda preocupación, toda distracción permite que nos podamos deleitar en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Amén Gloria a Dios, dice en la escritura Mateo capítulo 26, versículos 17 al 29